La tarde de este jueves, amigos y familiares de José Alexis Rojas, quien fuera atropellado hace 40 días en la parada de autobuses, se manifestaron en las oficinas de la aseguradora Cuálitas, en Orizaba, debido a la negatividad de cubrir los gastos médicos que ya ascienden a más de 3 millones de pesos. La aseguradora habló con la licenciada y ellos me dicen que solo van a pagar 3 millones de pesos. El día del accidente se presentó el dueño del tráiler junto con la licenciada Maribela Costa y ella decía que la póliza era por 5 millones de pesos y una ampliación de la póliza por daños a terceros. Entonces, quiero que ellos me cumplan lo que me prometieron. Si ellos me dijeron 5 millones de pesos, yo quiero 5 millones de pesos para mi marido, porque al firmarles yo el perdón, ya estoy excluyendo al tipo de toda responsabilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con él? ¿Quién va a responder por él? En el hospital ya se deben 3 millones de pesos. En el momento en que a mí me digan, ¿sabes qué? Ten 3 millones, se va a liquidar en el hospital. ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué voy a hacer yo con él? ¿No? Ahorita hablé con las personas del hospital, hablé con el dueño del hospital, porque a mí me decían, ¿sabes qué? Ya no tiene dinero, ya no se le puede dar el servicio, mañana se va a trasladar al hospital civil y es tu problema. O sea, yo hablé con el señor Sánchez Sancira, él me comenta, ¿sabes qué? No te preocupes, la atención la va a seguir teniendo, las atenciones se le van a dar. Él en este momento acaba de ingresar a quirófano para ver si su pierna, el sistema va que le pusieron, está funcionando o le van a amputar la pierna. O sea, ¿qué calidad de vida va a tener mi marido? 28 años con una pierna amputada, una colostomía. O sea, él ya no va a poder caminar, no va a poder trabajar, no va a poder hacer absolutamente nada y los responsables no quieren pagar el daño. O sea, estoy realmente indignada, no sé la palabra correcta, porque no es posible que la aseguradora diga, ah, pues ¿sabes qué? Pues si no me espero a que den sentencia, pues ahí nos arreglamos. Obviamente no les importa nada porque no es su familiar, no es su familia quien está en peligro. Mi marido lleva ahí 40 días hasta el día de hoy en el hospital luchando por su vida y seguimos en pie de lucha porque se tiene que hacer justicia. Nosotros no pedimos que pasara todo esto. Dolores Venegas, esposa del afectado, indicó que el dueño del tráiler no quiere firmar un documento a donde él se va a ser responsable de los gastos médicos y añadió que todo quieren a su favor. El hospital cobra sus honorarios, el chofer quiere el perdón y ella solo tiene una vida destrozada. El dueño del tráiler no se quiere hacer responsable, no quiere firmar un papel donde él me diga, ¿sabes qué? Sí, yo me comprometo a pagar los daños, no lo quiere hacer. Entonces, ¿quién va a responder por él? ¿Quién se va a hacer cargo de todo lo que él necesita? Mi marido necesita muchísimas cirugías, tiene muchísimas lesiones, no se va a sanar en uno, ni en dos, ni en tres meses. ¿Y quién va a pagar todo eso? O sea, todavía de que yo voy a firmar un perdón y el tipo va a salir absuelto. Todo quieren para acá, yo no voy a salir ganando, el hospital va a tener su dinero, la aseguradora va a tener al muchacho libre y yo que gano, o sea, yo que voy a ganar. Tengo que ver por la salud de mi marido, los doctores han hecho lo suyo, lo tienen estable, él va saliendo poco a poco, él está luchando por su vida y después, ¿qué? Yo quiero saber después de que ellos paguen, ¿qué va a pasar? ¿A dónde me lo voy a llevar? Yo no tengo seguro social, no tengo seguro popular, no tengo absolutamente nada, no pueden decirme, llévatelo como si fuera un perro, como si fuera cualquier cosa, es un ser humano, un ser humano que lucha y que se aferra a la vida. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.